Pero mira Leo, no pasa nada, mira, ni siquiera con Escape, se sigue manteniendo así la pantalla, ni pegándole, me preocupa bastante, mira ¿Conectaste o al menos reiniciaste la computadora? Ya lo he hecho más de 10 veces, ¿verdad amor? Ajá, y lo que vas a hacer es que vas a dañar peor el computador ¿Más de lo que está? Mira, vamos, ¿cómo? A los meses no funcionan las cosas ¿Saben qué? Para mí, número 19 nos ha hackeado, todo esto ha estado planeado por él Él solamente quería llamar la atención con este video Y detrás de todo esto era su plan malévolo De que entráramos al primer link que había dejado en ese video Y después de que hayamos entrado en ese link, nos logró hackear Pero no entiendo cuál es el motivo de 19 Obviamente lo sacamos de la casa por lo que hizo ¿Pero por qué creó ese canal? ¿Por qué quería filtrar información de nosotros? Si siempre para él fuimos una familia, nunca le hicimos mal No sé, esa misma pregunta me hago ¿Qué gana con subir esta clase de videos a ese canal? Si él también tiene su propio canal E incluso, ¿sabes qué? Acá está toda nuestra información De estos dos años de trabajo que llevamos en este canal Y también están todos los canales abiertos Eso es lo más preocupante Que si él llega a tomar una decisión Puede eliminar todas esas cuentas de YouTube Dime, ¿qué vamos a hacer? Pues qué vamos a hacer Lo más lógico Llamar a 19 E intentar hacerle creer que queremos que vuelva a la casa Que le vamos a dar una segunda oportunidad Muy bien pensado Si número 19 quiere jugar sucio Nosotros también vamos a jugar sucio Vamos a llamarlo Y hacerle pensar que queremos que vuelva ¿Te parece? Me parece Vamos a engañarlo Vamos a hacerle pensar que todo está bien Hacemos que venga Y le tendemos una trampa Así que, parceritos y parceritas Perdón por iniciar así el video Pero nos encontramos en una grave situación Es esto o perder todos los canales Así que sean bienvenidos a un nuevo video en este canal Es una locura Pues todo lo que está sucediendo Y más con número 19 ¿Quién lo iba a pensar? Si eres nuevo o nueva Y quieres pertenecer a esta hermosa familia No olvides suscribirte y activar la campanita Y lo más importante Dejar tu like Que inicie el juego con número 19 ¿Quién va a ganar? Obviamente nosotros Vamos En estos momentos estamos llamando a número 19 Pero la verdad está algo complicado Debido a que no nos quiere atender las llamadas Todas las llamadas que le hemos hecho No las rechaza Pero sin embargo No me voy a dar por vencido Pero mientras tanto mujer barbuda ¿Qué vamos a hacer? Dime Pues qué vamos a hacer Era esperarse que no nos quiera contestar Salió de la peor manera de esta casa Además le dijimos cosas que cualquiera se puede sentir muy mal Y no nos quiera dar la cara Y eso le pasa por hacernoslo Pero ahora tenemos que seguir insistiéndole Hasta que conteste Hacerle creer que lo perdonamos Y después seguir el plan tal como lo dijimos Ya sé Le voy a escribir por Whatsapp O le mando una nota de voz Pidiéndole Perdón Sí, dile que perdone que por favor Bueno A ver Hola número 19 Ah, espera, espera, espera ¿Lo puedo mandar desde tu Whatsapp? Sí, ya sé Espera, déjame loca Hola número 19 Espero que te encuentres bien No sé en dónde estás Ni cómo estás La verdad Quiero pedirte mil disculpas Sé que lo que pasó entre nosotros Fue algo bastante complicado Pero Estuvimos hablando entre nosotros Y la verdad te extrañamos Creemos que Dialogando Podemos buscar una solución Así que por favor Vuelve a casa Te extrañamos Hazlo también por toda la familia De parceritos y parceritas Y por favor Contesta al maldito celular Ahí se fue Esperemos que ahora Le llegue el mensaje Y Que Demonios Solamente le llega un chulito No tiene internet ¿Qué vamos a hacer? Tengo una duda existencial ¿Cuál duda existencial? Dime No sé si me lo soñé O no sé si fue Real Pero 19 no contesta Al celular Porque alguien aquí presente Se lo arrojó al piso Y lo pateó Demonios Somos las personas Más imbéciles No me acordaba Que le había roto El celular Al número 19 O sea que perdimos Casi más de dos horas Aquí planeando Algo muy estúpido No me acordaba Que estaba roto Ese celular Se lo tiré al suelo Con muchísima fuerza Y se lo pateé Tenía tanta ira Que idiotas Ahora ¿Qué vamos a hacer? ¿Otro plan? ¿Cómo nos vamos a comunicar con él? Si no tiene Un celular O de pronto Ya compró otro Pero tiene otro número No sé ¿Qué hacemos? Pero no hay nada más que hacer No conocemos a nadie más Que conozca a 19 No tenemos ni un número Ni un contacto Nada más Chicos Me llegó un mensaje nuevo No nos importa Pero mira Escucha Es una nota de onda ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Estás empezando a tener miedo? ¿Hay tanta tormenta en tu aso? Escucha Nuevamente la privacidad Que tanto Anhela Pues Vamos A ponerle un precio A su libertad Ahora nos quiere extorsionar ¿Qué tal si Empezamos Con 20 mil Dolores Mucho 20 mil dólares Después Hablaremos De los videos Privados Que no solamente Tengo De Tatis Sino Que también Tengo Tuyos Parcerico De tu hermano Leo E incluso De tu hermano menor Necesito Que el dinero En la fuente Principal A las Once Horas El día de hoy No traten De engañarme Y yo siempre Paso adelante De ustedes Tengo Una idea Tengo una idea Si me acabo Una idea Ya hemos llegado Al parque principal Como lo están viendo Justo ahora Tenemos que estar Muy pendientes De número 19 Si ustedes Lo llegan a ver Les agradecería Un montón Que dejaran Aquí abajo Un comentario Y más Porque hay muchísima gente Y es muy difícil Tratar de ubicarlo Por ejemplo Mira ahí está No me tiras Es un señor Con su Crush Ahora sí Por otra parte Les voy a comentar La grandiosa idea Que se me ocurrió Cuando estaba Escuchando Esta nota De voz Pero cabe resaltar Que se me hizo Muy estúpido Lo que hizo Número 19 Para qué demonios Modificó su voz Si ya todo mundo Sabe Que el que está Detrás de todo esto Es número 19 Ahora sí Miren Esta mochilita La hemos llenado Con dinero Pero con mucho Cuidado Dinero Falso Exactamente Dinero falso Que parece Muy real Pero tenemos que tener cuidado Porque la persona Que vea esta mochila La abra Se va a enamorar De lo que va a ver Ahí adentro Pero se va a desilusionar Cuando vaya al banco ¿Qué tal esta grandiosa idea Mujer barbuda? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Qué tienes que decir Al respecto? Idiota ¿Idiota? Idiota ¿Por qué? Idiota ¡Ay, qué buena esa! Una ideota Totalmente Grandiosa Y esperemos Que número 19 Con lo imbécil Que es Caiga No entiendo Por qué nos citó A esta hora Y con tanta gente Piensa que nos va a despistar Cuando ya sabemos Que es él Es evidente Que si lo Logramos ver Ya podemos Seguirle el rastro Y sabremos A dónde lleva la maleta No me importa La cantidad de gente Pero si hay que hacer un show Lo hacemos Lo atrapamos Y nos lo llevamos A la fuerza De acuerdo Voy a dejar La mochila ya Y Nuevamente Vamos a estar acá Esperando que Número 19 Llegue allá En esa pila A recoger La maleta Allá En esa pila En esa fuente Ya no Hay muchísima gente Aquí en el parque principal Vamos a dejar En este momento La mochila Vamos a dejar Hemos estado Muy pendientes De la fuente Pero no ha pasado Nada extraño Ni siquiera Nadie se ha acercado Ahí Ay el niño Creo que se va a robar La maleta Su 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 Niño Bueno menos mal No hizo Nada Al igual Vamos a estar Muy pendientes Por si llega Aparecer Número 19 O por si Está tramando Otro plan De mandar A otra persona Recoger Este Botín Por decirlo así O esta Fortuna Pero sin embargo Si se llegase Aparecer Otra persona La vamos A interrogar No nos importa Nada Tenemos que Lograr Obtener Información De Número 19 Tendremos Que esperar Lo que sea Una hora Dos horas Un día Dos días Una semana Y lo más raro Es que Ya se cumplió La hora Que habíamos Acordado Entonces No hay que perder De vista Esa fuente ¿Tú qué piensas Amor De todo esto? Pues yo pienso Que 19 Es bastante tonto Y yo he estado Muy pendiente Con mis binoculares A ver si lo observo Si lo veo Pero no 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 alcanzo A ver nada Y he estado Muy pendiente De la fuente La mujer Está un poco Agotado Se le nota Estoy cansado Ya me quiero ir Para la casa Es impresionante Que 19 Ni siquiera Para hacer Este tipo De planes Sea efectivo Llevamos mucho tiempo Mirando Y lo único Que he sentido Son ruidos Raros La camioneta Los carros Que pasan Por atrás Estudios La gente Ajá No Escucha eso ¿Está acá? Sí Es el radio Déjalo ahí Pero yo Creo que en este momento Las cosas Van a cambiar El truco Que me tenían Preparado Le salió muy mal Me creyeron estúpido Tengo cámaras Y micrófonos Por toda la casa Así que El plan De niños Que tenían Para engañarme No puede ser No puede ser No puede ser Así que Lo siguieron Las reglas No Quieren Sus canales Después No, no, no Espera, espera Oye Fue un malentendido Oye Los canales De parte de Deja que Todos los canales Leo ¡Suscríbete!